Aquí tenemos una queja de la notaría pública del licenciado Francisco Guerrón Gracia. Francisco Guerrón está preso, pero tiene como cárcel su casa. Entonces, una persona, esta personita que está aquí, esta señora, pues quiere que le entregue sus escrituras desde hace cinco años. Pero primero díganos, ¿cómo se llama señora? Me llamo María del Pilar Hernández. ¿Qué le anda usted correteando a Guerrón? Quiero que me entreguen mis escrituras, que no me traen vuelta y vuelta. Ya tengo años y no puedo comunicarme con él. Y yo quiero que por favor ya me entreguen mis escrituras, estén como estén. ¿Sí sabía que el licenciado Guerrón tiene problemas legales? Pues todo se comenta. Yo no sé lo que haya hecho, ni me interesa. Lo que yo necesito es que me entreguen mis escrituras. Ya estoy cansada de estar vueltas y vueltas todos los días. ¿Cuántas vueltas ha echado? ¿Perdón? ¿Cuántas vueltas ha echado? He echado como, qué será, como ya tengo como cuatro años y cinco años y pues ya hasta perdí la cuenta. Porque todos los días y me dicen venga, venga cada mes, cada mes y voy y no, no me resuelve nada. Repítame su nombre señora. María del Pilar Hernández. María del Pilar Hernández, ¿qué? Hernández nada más. María del Pilar. Porque soy viuda. Ok, muy bien. Entonces ahora usted quiere sus escrituras y no hay nada. Sí, no hay nada. Voy y pregunto y me dicen, venga cada mes, las secretarias me dicen, ahora sí que se va a ir a Ciudad Victoria y ya están y que ya mero y no me entregan nada. Yo de urgencia quiero que ya me las entregue. ¿Ya le pagó? Ya le pagué, está pagado. ¿Cuánto le pagó? Como 20 mil pesos. ¿A quién le pagó? A una secretaria que tenía hace muchos años y no sé qué pasó y ya no supe nada de la secretaria y pues que había un desfalco y total que yo soy la gente, no nomás yo, somos mucha gente. ¿Y esa otra gente dónde está? Pues no sé, no sé qué arreglaron porque pues yo cada que vengo nunca miro a nadie, nomás les dice lo mismo que a mí, que venga después y que venga después. Nada más soy yo, somos muchas personas. ¿Dónde está esa notaría? Aquí en la 7, por la 7. Por la calle 7. Por la calle 7, ahí está su bufé de él. Y voy, voy y no, ya se cambiaron de lugar. Ya lo buscó en su casa. ¿Mande? Ya lo buscó en su casa. Ya lo buscó en su casa, fui y no, no sale nadie. Yo necesito que por favor ya, porque yo también gasto mucha gasolina y muchas idas. Hasta me salí de trabajar para andar arreglando esto. ¿Pero ya le atendió un hijo de él? Sí, ya me atendió su hijo y me dijo que me iba a hablar y total que ni siquiera mensaje me manda. ¿Cuánto hace de eso? Hace como una semana. ¿Cómo se llama el hijo? Se llama... Bueno, ¿cómo es? Se parece al señor este. ¿Cómo es? Es un chaparrito, peloncito, trae un carrito chiquito negro, es el hijo del señor Bulón. ¿Y dónde se lo topó? Ahí mismo en la oficina. Me dijo que me iba a hablar, me iba a mandarle un mensaje, que me iba a hablar y estoy esperando. Y hoy ya estoy desesperada de andar dando vueltas. Bueno, ¿y por qué no dan las escrituras? ¿Por qué no se las dan? Pues es lo que yo le dije, ¿por qué no me dan esas escrituras? Déjenmelas como estén, ya no me importa haberlas pagado, nomás quiero que me las dé. Ya me cansé, ya hasta estoy enferma de andar vueltas y vueltas y con la tensión de que nunca me dan ahí. Bueno, ¿y la abogada que estaba ahí? ¿La abogada? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama porque eran varias las que antes yo trataba, no era una misma. Pero la que estaba ahí, que siempre estaba a cargo, ya después que se fue a Weron. No sé, pero es una licenciada que está ahí con ella, que ya tiene muchos años trabajando. ¿Qué le dijo? Me dijo que ellos ya estaban separados de la oficina, que ellos ya no tenían contacto con él. ¿Se pelearon o qué? ¿Se mandé? ¿Salearon mal? Yo no sé, no sé, pero cada quien, dice ella que ya cada quien está por su lado. El señor es el que tiene, ella me dijo que el señor es el que tiene las escrituras y no sabe por qué no me las quiere dar. ¿Qué señor? El hijo del señor Weron. El papá. ¿Las tendrá de almohada o qué? Pues no sé, la verdad no sé. Yo nomás llego y ya llega la carrera y ya no me da más explicaciones. Sí, guau, ¿y ahora qué piensas hacer? Pues, por eso quiero que me hablen y si no yo voy a tener que más adelante a ver qué voy a investigar, qué voy a hacer. Porque ya, yo ya estoy gastando mucho en gasolina, hasta en comida y me malpasa. Y los nervios que tengo de que estoy con la tensión de que qué va a pasar, por qué no me las entrega. Ya estoy cansada de esto. Entonces usted fue a la casa de Weron. Sí, yo fui a su casa y ya estuve tocando una campanita que tiene ahí y no sale nadie. Hasta le dije al hijo, fui a buscar a tu papá, no me vendió nadie. Yo necesito que ya, por favor, que me la entregue porque ya estoy desesperada. ¿Cuánto hace que hizo los trámites? Hace como cinco años. ¿Usted conoce al licenciado Weron? Sí, claro que sí. ¿Sí lo conoce? Sí, porque él antes me atendió. Cuando yo fui de primero con él hice el trato. Ah, ok, ok. Pero pues ya, ya se perdió ese. Sí, ya, ahora ya no lo encuentro, no sé ni cómo, qué voy a hacer. Necesito que me den una información que lo, que, que, si ya no puedo esperar más. Y yo que me hablen para yo dar un paso más adelante. Es todo. Bueno pues señora. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.